De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo La novena Nos toca la novena Y aquí nos viene a mostrar el Señor Que un ejemplo maravilloso La tercera estación es la novena Perdón esta acción es Jesús cae por tercera vez Hemos visto sus dos caídas anteriores Y sigue cayéndose Sigue debilitándose Y por qué hermano hermano querido Para darnos esa enseñanza a ti y a mí Que no importa cuántas veces nos caigamos Sino cuántas veces nos levantemos Y vamos a ver hoy día también En el antiguo testamento En el libro de las lamentaciones En el libro que es todo ese pueblo Que Jesús Perdón que Dios Y Abel los guiaba Que les había dado el maná Que los había atravesado por el río Por el mar Por el Jordán ¿No es cierto? Perdón Bautizado en el Jordán Y abierto al mar rojo Bueno ahí está Ahí está Que siguieron cayéndose Siguieron en contra Y tuvo que mandar a su hijo Para salvarnos Y el hijo En este caminar en el Calvario ¿Qué es lo que hace? Cae tres veces Y mira Ojalá Nos sirva también de ayuda Esta lectura Que decimos Señor Ayúdanos Levantarnos Señor Ayúdame Que esta palabra tuya Me dé la luz que necesito Dame Señor Esta palabra Eterna Que no tiene fin Amén Amén Mira lo que nos dice En lamentaciones Es bueno Que el hombre Sea dócil Desde su juventud Que se esté solo Y silencioso Cuando la desgracia Venga sobre él Que se humille Hasta besar el suelo Pues quizás Existe esperanza Que ponga la mejilla A quien lo golpea Y que lo llene De ofensas Porque el Señor No rechaza A los hombres Para siempre Y después de afligir Se compadece Con inmenso amor Palabra Tú dirás ¿Cómo? Después de afligir El Señor Nos manda Nos aflige ¿Qué palabras? No hermano Hermano Querido El Señor No manda La aflicción No manda El problema No manda Esta pandemia No manda La enfermedad La permite Porque es obra nuestra Obra del humano Y nos dejó libres ¿Y qué estamos haciendo nosotros Con esta libertad? Estamos haciendo un libertinaje Hermano Hermano Querido Un verdadero libertinaje Por eso dice Por eso dice Que nos humillemos Que dejemos Del orgullo Hoy día ¿De qué nos ha servido El orgullo La prepotencia? El más orgulloso Le dijo a la peste Oye chao Esta pandemia A mí no me toques Yo tengo plata Yo tengo plata Yo me sé Yo soy sabio No No hermano Hermano querido No sirve No sirve El Señor Está permitiendo Esto para ayudarnos A que nos reencontremos Nos ha mandado Tantas señales De que estamos Por un camino Que no corresponde Lo hemos dejado afuera Sin Dios No lo nombren ¿Cómo van a nombrar? Respétenme a mí Que yo no creo ¿Por qué van a nombrar A Dios en una reunión? ¿Por qué va a haber Una cruz En la calle? A mí me violenta ¿Y por qué no respeta El otro? A la persona Que esa cruz Le representa el amor Que fija Queremos respeto El orgullo La soberbia Para uno Hoy día Pidámosle al Señor Que nos dé el respeto Que nos respetemos Que nos aceptemos Como somos Con las diferencias Que tenemos El Señor nos ama a todos Y quiere que nos unamos ¿Ya? Por eso dice Que Él Sencillamente Se compadece Con inmenso amor Se compadece De ti Se compadece De mí Se compadece De todos Hermano, hermano Querido Lo único que quiere Es que nosotros Seamos humildes Y reconozcamos Que no podemos más Porque si no El Señor dice Bueno, tú ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Y cómo tenemos Que retroceder? A ti y a mí Yo creo que nos ha pasado Muchas veces En la vida El Señor Nos ha dado muestras Que ese camino No es el mejor Pero no Yo sé Yo estudié Para mí es así Porque yo así Y sigo ese camino Y cómo tenemos Que agachar la cabeza Y reconocer Que me equivoqué Y que no escuché No pensé No discerní Entonces En esta novena estación Que Jesús cae Por tercera vez Digámosle Señor Ayúdame a levantarme Acudamos a Él Y Él va a venir Como lo vimos En la oveja perdida Va a venir a buscarme Y a levantarnos Pero jamás pierda la paz Jamás pierda la esperanza Jamás pierda la alegría Así que digámosle Y al Señor Señor Ayúdame a levantarme Todas esas veces Que me caigo Ven A levantarme Con tu amor No quiero verte llorar No quiero verte llorar Por mí No, no, no No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Así No, no, no Porque Jesús Yo te amo Cuando Estoy por otro sendero Otro que no es el tuyo Cuando Me apego a las cosas del mundo Como también a la gente No quiero verte llorar No quiero verte llorar Por mí No, no, no No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Así No, no, no Porque Jesús Yo te amo Siempre Siempre Que hay infidelidades Desde los pequeños detalles Siempre Que está cerrado el corazón Y no se quiere amar No, no, no No quiero verte llorar No quiero verte llorar Por mí No, no, no No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Así No, no, no Porque Jesús Yo te amo Cuando No me importa tu cruz Porque me he quedado en pecado Cuando Me dominan tantas cosas Si eres solo Si eres solo tú Si eres solo tú El Señor No, no No quiero verte llorar No quiero verte llorar Por mí No, no, no No quiero verte sufrir No, no, no No quiero verte sufrir Así No, no, no Porque Jesús Yo te amo No quiero verte llorar No, no, no No quiero verte llorar Por mí No, no, no No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Así No, no, no Porque Jesús Yo te amo Yo te amo Yo te amo